Gloria a Dios, aquí están muy bien. Bueno, pedimos silencio, vamos a escuchar. Diana quiere dar testimonio del porqué se quiere bautizar. Porque quiero que el hombre viera porque alguien muera y necesite el hombre nuevo. Amén. Pues, en virtud de que Diana da testimonio de que Jesucristo es su Señor y su Salvador, yo te bautizo, Diana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis quiere dar testimonio de porqué se quiere bautizar. Amén, amén. Amén. Pues, en virtud de que has dado testimonio de que Jesucristo es tu único Señor y tu único Salvador. Yo te bautizo, Génesis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Sí, Señor, sí, sí! Bien fuerte, ¿qué puedo hacer? Porque es un dificultad líquida. ¿Está abrida el cuerpo? ¿En quién? En Cristo. ¡Aleluya! Entonces, en virtud de que tú das testimonio de que Cristo es tu único Señor y tu único Salvador, te bautizo, Ángel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! ¿Aleluya mucho que tiene pantalones? ¿Qué no va a querer? No va a abrir. ¡Juanca! ¡Juanca! Amén. eso es dar testimonio del amor que se tiene por el Señor el amor que se tiene por Cristo Jesús y en virtud de eso yo te doy soberana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y me quiero bautizar porque quiero confirmar de que mi Señor Jesús es el único bello de mi vida y de mi corazón Amén Amén en virtud de que has confesado de que Cristo es tu único Señor y tu único Salvador yo te bautizo, Lucila, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Dios me ha elegido a mí porque quiero que tire mis brazos de inundicia, que los entierren, que los dejados, que los amo, que los adoro y que el único salvador. Amén. El Señor Jesucristo es su único Señor y su único salvador, Dios y su sangre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me pierden a mí. El victorioso vive en mí. ¿Por qué se quiere votar? Primero que es todo porque es Jesús, luego porque es un paso de obediencia y porque es todo por Él. Y porque quiero que quiten mis pecados. Amén. 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 Hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo. Como has confesado del mundo ante la Iglesia, que Jesucristo es su único Señor y su único salvador, lo que bautizo, que es el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Feliz treat to Evodżyć! Amén. Amén. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sergio! ¡Cuéntale a la Iglesia por qué te quiere bautizar. Como has dado testimonio ante el mundo, ante la iglesia Ante tu contexto de vida De que Jesucristo es tu Señor Yo te bautizo Sergio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Hermanos, ante todos vosotros, soy yo testimonio de que muera mis pecados Renazco como nuevo hombre Porque amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón Y doy gracias por cambiar mi vida Y como paso de obediencia hacia mi Padre Amén Entonces en virtud de que has dado testimonio fielmente y claramente en tu amor por Jesucristo Yo te bautizo, Jason, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Roni, yo voy a dar testimonio Porque quiero dar testimonio sobre todo ante el Padre, ante el Hijo, ante el Espíritu Santo De que quiero entrenar mis pecados en esta tumba líquida Y ser nueva criatura nuevamente Porque amo y con todas mis fuerzas ya cambiando El Señor Jesucristo Amén 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 Yo creo que todos saben de lo que estoy hablando Que ha sido maravilloso El corazón, como Dios lo cambia de una manera maravillosa Cuando el Espíritu Santo tiene esa voluntad de escogernos y de separarnos Así que en virtud de ese cambio, de ese testimonio Y de que has dado fe que Cristo es tu Señor Yo te bautizo Juan Andrés en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Marta, ¿quieres dar testimonio por qué te quieres bautizar? Amén Amén, amén, gloria a Dios Esa es nuestra obligación Al que se quiera bautizar y que lo sienta en su corazón, hay que bautizarlo Así que en virtud de lo que ella confiesa en su voto de Cristo Yo te bautizo Juan Andrés en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 al corazo de cada uno de nosotros Del corazo del ángel La presencia viva, fuerte, poderosa, amorosa del Espíritu Santo de Dios Que está ahora con ángel Amén Y que estará con Él todos los días de su vida Amén Para dar testimonio a los que no creen Así Por medio de De la presencia, de la sangre linda de Cristo Jesús Vañando en su vida Como Ángel ha dado testimonio Acaba de decir que él no creía en Dios Y que ahora cree con todo su corazón Así que por el testimonio que está dando Y confesando a él una vez más con Cristo Y su Señor y Salvador Yo te bautizo en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Porque creo en él firmemente Que le amo Y porque sin él no soy nada ni nadie Sin Dios Sin mi Padre Sin el Espíritu Santo Sin el Jesús Y es mi Cristo Gloria a ti La presencia del Señor Y dice Señor esto lo hago Y para ti Gracias mi Señor Por la fe que ella está mostrando Día a día Ese testimonio de cambio fuerte En su hogar con sus hijas Dar testimonio delante de la iglesia De lo que el Espíritu Santo de Dios Ha tocado en sus vidas Y el cambio que ha dado Porque ella ha confesado Que Jesucristo es el Señor de su vida Que lo amo con todo su corazón Yo te bautizo dulce En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Se rompen las cadenas Y eso es fiel testimonio De lo que acaba de pasar aquí Con Paola entrando al agua Ella conoce y sabe lo que va a ser Pero había algo que la ataba Y sin embargo ha sido roto En el nombre de Jesús Por la fe que ella le ha hecho un saludo Para que ella le ha hecho un saludo Sí, pues primero que todo Pues todos saben que yo en un principio no quería Pero pues hoy en el principio del día El Espíritu Santo me ha ido hablando y me ha dicho que tengo que obedecer porque yo quiero a un Cristo que lo creo en Jesús y lo creo en Jesús y lo voy a escuchar Amén Amén Así que en virtud de esa fe te la proclama en virtud de ese cambio del Espíritu Santo Dios en su corazón yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Los mundos caen Los mundos caen Se derrumban las localesas El Señor, el Señor en mis manos se dijo ¡Viva! ¡Viva la completada! Los mundos caen Ahora se imaginan Lo que estamos haciendo aquí es algo extraño Ustedes se imaginan esta misma escena que estamos viviendo como iglesia O sea, en un lugar que esté lleno de españoles, por decir algo Sí, también Alabando Y con el agua lista para bautizar a todos que quieran ser bautizados Amén Vamos a pedir a Dios que nos dé esa situación Amén Amén Lo haremos En el nombre de Jesús Amén Para que mueres con el Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios por favor Gloria a Dios por el ángel 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 Gloria a las cámaras Los mundos caen 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 Se derrumban Fortalezas El Señor entregó En mis manos Se derrumban Fortalezas Suena la trompeta ¡Gracias!